Quinta Sinfonía Quinta Sinfonía Guajira me meto, bendito a que la mía Vengo a contarles señores Yo de un compositor cubano Y de la isla del encanto Pueblo abrigo mi hermano Quinta Sinfonía Guajira me meto, bendito a que la mía Quinta Sinfonía Guajira me meto, bendito a que la mía De Alemania venía Beethoven Un tipo muy popular y joven De Guajiras nada sabía Pues sinfonías con ponía Quinta Sinfonía Guajira me meto, bendito a que la mía Quinta Sinfonía Guajira me meto, bendito a que la mía Guajira me meto, bendito a que la mía Quinta Sinfonía Guajira me meto, bendito a que la mía Mi quinta guaira, es mi sinfonía 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 Hey baby, you're driving me crazy DJ Jaron, el cotudo de las alias Hey baby, you're driving me crazy Hey baby, you're driving me crazy Hey baby Mi quinta guaira, es mi sinfonía Mi quinta guaira, es mi sinfonía Mi quinta guaira, es mi sinfonía Hey baby, you're driving me crazy Hey baby, you're driving me crazy Mi quinta guaira, es mi sinfonía Hey baby, you're driving me crazy Hey baby, you're driving me crazy